Sí, escucho, me escuchan. Hola, sí, escucho. Uy, sí, sí, escucho. A saber qué le había pasado a esto, sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Por ahí está diciendo que no iba a haber clase. Qué barbaridad, ¿no? No, como no, solo les pedí un minutito porque, este, solo les estaba pidiendo un minutito porque acababa de salir de otra clase con otro grupo y estaba medio stretching my body, right? Estaba un poquito estirándome, entonces medio me paré de tanto estar sentado, mucho le duele a uno la espalda, entonces medio me paré y me puse a tomar agua y me preguntaron si no tenía la cama encendida y yo, no, pero es que espérame, vea, ya la enciendo yo así porque sí que estaba ahí stretching my body y encima que no les escuchaba, vea, yo así como que, ay, no. ¿No se escucha ahora, teacher? ¡Ay, sí, los escucho! Me da gusto oírlos. No sé qué pasó, la verdad, acababa de salir de otra clase y todo perfectamente estaba funcionando bien, ¿verdad? No me dio problema. Le comentaba a los compañeros que me dicen, mire, ¿no le funciona la cámara? Y yo, sí, pero I'm stretching my body, I'm drinking water. I just get out from another class. Entonces, a veces es necesario stretching the body, ¿verdad? Estirarse un poco, de que tanto estar sentado no le duele. Todo, vea, me duele todo. A ver, Gaby, dígame qué documento usted me estaba solicitando porque ahí me quedé con el question mark. Gaby, ¿tienes el micrófono apagado? Ahora yo, no, las diapositivas y charlas que siempre vemos en las clases lo que nos pasa ahí. Sí, sí, se los voy a mandar. Es que fíjense que estas no las he separado. Entonces, es un solo documento y son 82. Y tarda en que cargue eso. Entonces, ya voy a ver qué hago para separarlas un poco porque la verdad es que no las tengo así en separación. Les voy a hacer una por una, ¿verdad? Entonces, para mandárselas y que si ustedes tengan cuatro diapositivas con lo que hemos estado viendo, porque como les digo, es una entera y las 82 cuesta que cargan y algunos no les carga, ¿verdad? En el teléfono. Entonces, para evitar ese inconveniente, pero sí se las voy a mandar. No se preocupen que sí la van a mandar. ¿Y si lo mandan en PDF? Sí, lo puedo mandar en PDF. Ahí depende de lo que ustedes desean, ¿verdad? Puedo convertirlas a PDF. Si les sale, sale más fácil también. Y desean hacer el printing. Creo que con PDF sale más fácil para abrirlo porque se puede abrir desde la herramienta de Drive. Ah, ok. Bueno, entonces así se las voy a mandar, ¿verdad? Dentro de un PDF. Hoy en la noche las voy a convertir. Y a ver si se convierte en rápido para poderse las enviar a ustedes. So, bueno. No sé si tienen alguna otra duda, comentario o algo antes de que comencemos. Ya, comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues. Sí, porque ya estoy bajando un par de minutos. Ahí me va a tocar quedarme. Por la culpa de los micrófonos. Veamos acá. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Estos, ¿verdad? Estábamos viendo el apóstrofe y la S. Dentro del apóstrofe y la S, nosotros decíamos que eran también los possessive nouns. O parte de la posesión. Eran estos dos primeros los que nosotros vimos, ¿verdad? Que decíamos que cuando queríamos decir que a alguien le pertenece algo. El famoso D. Nosotros poníamos, pues, el apóstrofe y la S. Entonces, si el nombre terminaba en S, nosotros solamente le agregábamos el apóstrofe. Mirábamos acá que los nouns terminados en doble S, nosotros le vamos a agregar el apóstrofe y la S. Y aquí teníamos la excepción al nombre, como por ejemplo en el nombre de Carlitos, que nosotros decíamos Carlos, ¿verdad? Termina en una S. Entonces, puede agregarle el apóstrofe, puede agregarle apóstrofe S como excepción. Y no va a estar malo, ¿verdad? No hay ningún problema en este caso. Entonces, esos serían como que los más fuertes dentro de la, dentro de los, dentro de la apóstrofe y la S. Y de ahí los demás, pues, son como un plus para ustedes. Se los tienen que aprender. No, no se los tienen que aprender, ¿verdad? Este, no es tan necesario aprendérselos, sino que solamente recordarlos. Like, for example, two or more people. En el caso de two or more people, the apóstrofe in S might change. The sense of the sentence depending on what you have. En el caso de cuando nosotros tenemos un plural, porque aquí tenemos dos o más personas, el apóstrofe y la S puede cambiar el sentido de la oración. ¿Por qué razón? Veamos la primera. Stacy and Steve's car is old. Fíjense que acá, en Stacy and Steve's car is old, nosotros podríamos decir que el carro le pertenece a Steve, pero en realidad no. El carro es de Steve y Stacy. Los dos son los dueños de este carro. Entonces, cuando nosotros tenemos dos personas o más, ¿verdad? Involucradas en una oración y nosotros queremos decir de que es de ellos, ¿verdad? El famoso de que estuvimos estudiando. Entonces, en este caso, pues, solamente se le agrega el apóstrofe y la S a la última persona en el plural. Eso nos quiere decir que el objeto, en este caso el carro, es de ambos, ¿verdad? El objeto, el carro, es de ambos. Aquí este estaba encomunado, es de los dos. Caso contrario, que si tuviéramos Stacy's en Steve's car are old. Y si ustedes se fijan, aquí en la segunda, el is cambia por el art. Esto quiere decir que tanto Stacy tiene un carro y Steve tiene un carro. Tienen un carro los dos, por separado, ¿verdad? Ahí hay dos carros. Entonces, ambos de los carros son viejos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la posesión o el objeto es encomunado, el último va a tener el posesivo, ¿verdad? La última persona que yo mencione es la que va a tener el posesivo. Si el objeto, en este caso, es el mismo objeto, pero es uno por cada uno de los que yo tengo, todos los que estén involucrados van a tener el posesivo. Y al final, mi verbo va a ser art. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? 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 Vaya, aceptamos eso como un sí, ¿verdad? Ok, gracias, Carlos. Ok, muchas gracias por contestar al chat. En el caso acá, ¿verdad? Tenemos los plurales terminados en S. Esos plurales es los que estuvimos estudiando anteriormente, ¿verdad? Se recuerdan que decíamos que le agregábamos una S, que le agregábamos una S, que cambiábamos aquí, que cambiábamos allá, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo pasa acá. Si este plural, ¿verdad? Termina en S, como por ejemplo, dogs, friends, parents. Si termina en S, yo solamente voy a agregar el apóstrofe, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos acá. Tú necesitas que tus padres te den permiso. ¿Dónde están los huesos del perrito? Mis amigos tienen una casa grande, o la casa de mis amigos es grande, ¿verdad? Entonces, si termina en S, solamente es el apóstrofe. Y así, el plural, ¿verdad? El plural noun. Si el plural noun o el nombre plural no termina en S, ahí sí yo voy a aplicar la regla apóstrofe y S. Si ustedes se fijan, son los plurales irregulares. People, men's, children's, ¿verdad? Los que no terminan en S son los irregulares. Entonces, acá nosotros agregamos el apóstrofe y la S. Y a esto solo lo dejamos como apóstrofe. ¿Preguntas o estamos bien hasta acá? ¿Preguntas o estamos bien hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Todo bien. Gracias. Pues tenemos clásica religiosos names ending en S. Nombres religiosos y nombres clásicos terminados en S. A ellos solamente se les agrega el apóstrofe. ¿Verdad? Si son religiosos, si son clásicos, solamente la S. Sophocles, plays are still performed today. Hercules, strange, sims, unlimited. So, acá, si usted tiene un nombre clásico, un nombre religioso, ¿verdad? Usted solamente le va a agregar el apóstrofe sin agregarle la S. Esto quiere decir que en el caso de los nombres, como nosotros lo tenemos acá, como el nombre, ¿verdad? Que tenemos de nuestro compañero Carlitos. Este caso no aplica, ¿verdad? Que yo le pueda agregar la S, no agregarla. Sino que acá, en los nombres religiosos, usted solamente le va a agregar el apóstrofe. Y hasta ahí termina, ¿verdad? Entonces, pues, eso sería parte de los religiosos. Dice una más acá, none noun after apostrophe. Puede que no haya ningún noun después del apóstrofe. Pero si ustedes se fijan, es la respuesta a una pregunta en específico. Por ejemplo, yo tengo, whose umbrella is this? ¿De quién es esta sombría, verdad? ¿A quién le pertenece esa sombría? Entonces, solamente dice, it's Mary's, ¿verdad? It's Mary's. Es de María, ¿verdad? It's Mary's. Y hasta ahí termina. Si es la respuesta a esta pregunta, usted puede utilizar esto. Si no es la respuesta a esta pregunta, usted tiene que especificarme de quién es el objeto, ¿verdad? ¿Y por qué razón acá yo puedo decir esto? Para evitar repetirse de nueva cuenta el umbrella, ¿verdad? Para ahorrar un poquito de saliva, dicen ellos. Whose umbrella is this? It's Mary's. Entonces, si yo tengo esta pregunta, yo puedo contestar, es de María, ¿verdad? Es de María. Sin necesidad de volver a repetir la umbrella, ¿verdad? So, questions regarding to this. Do you have any questions? Sí, a mí me quedó claro lo de los nombres religiosos. Ah, los nombres religiosos. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el nombre Jesús, ¿verdad? ¿Qué es un nombre religioso? Si usted va a utilizar Jesús en el contexto religioso, ¿verdad? No como nombre, porque muchas personas tienen ese nombre. Si usted va a utilizar el nombre de Jesús en contexto religioso, usted no puede aplicar esta regla. ¿Verdad? Esta regla, la que nosotros tenemos acá. Sino que solamente se va a limitar a ponerle el apóstrofe. En este caso. Pero sí va a ser el contexto religioso. Dígame, Javi. Ah, solamente si usted está hablando de Jesús, el libro de Dios. Ajá, exactamente, sí, ¿verdad? En cuestión religiosa. Si estamos hablando de otro Jesús, pero de un mortal como nosotros, pues, ya sería diferente. Ya puedo aplicar yo este caso. Y por eso les pone acá, en el caso de Sófocles, ¿verdad? Y Hércules, ¿verdad? Sófocles es un escritor griego, si no estoy equivocada. Y Hércules, pues, también es de la mitología griega, ¿verdad? Entonces, por esa razón les pone ya, porque son clásicos, ¿verdad? Exactamente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta, duda? Dígame, sí. A mí me ha quedado un poco la duda. ¿Por qué los nombres religiosos son especiales en ese sentido? Fíjese que en ese caso, a todo aquello que es tanto religioso como clásico, le dan mucha importancia, ¿verdad? Por el hecho de ser histórico. Entonces, prácticamente. Por ejemplo, por ejemplo, Dios viene siendo como un nombre propio, siempre se escribe en mayúsculas. Dios. Exactamente. Exactamente. En el inglés, ¿verdad? Tanto en el inglés como en el español, ¿verdad? Si ya vamos a estar hablando de un poco de un tema religioso, tanto en el inglés como en el español, cuando usted estudia Biblia, ¿verdad? Le enseñan que en el caso, ¿verdad? De tener Dios, ¿verdad? Equals, ¿verdad? Equals God en inglés. Cuando está usted hablando así, está hablando de Dios, del All-Mate, ¿verdad? Lo que conocen los católicos, bueno, los cristianos católicos, cristianos evangélicos, dependiendo de cualquier denominación que usted tenga. Entonces, pentecostales, etcétera, trinos. Lo que usted quiera. Cuando usted está hablando de eso, usted está hablando del All-Mate. Sí, ahora bien, usted tiene esto, ¿verdad? Voy a intentar que la compu no me lo ponga así. Y usted tiene esto. Cuando usted está hablando de esto, usted ya está hablando por decirlo así, ¿verdad? Sin menospreciar, en este caso, la mitología griega, en la cual ellos eran politeístas. Y usted, pues, hablaba de diferentes dioses, el dios del amor, el dios del trueno, etcétera, 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 ¿verdad? Incluso si usted se ve las caricaturas de ya de por los años 80, 90, ¿verdad? Esta famosa caricatura, los caballeros del Zodíaco, ¿verdad? En los caballeros del Zodíaco usted aprende un montón de historia porque ellos tienen toda esta mitología griega. Entonces, cuando ellos hablan de dios o de los dioses, es esto en minúscula. Entonces, la mayúscula se reserva tanto para nombres propios como para nombres divinos. En este caso, el nombre divino del All-Maiti, que es lo que conoce la religión católica romana. Y, pues, God, cuando nosotros lo decimos en minúscula, se reconoce como cualquier otro dios que pueda profesar en otra religión, ¿verdad? De cualquier parte del mundo, en este caso griegos, etcétera, 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 donde usted vaya. Entonces, de esa manera se ponen. Incluso dentro de lo que es Biblia, ¿verdad? O cualquier otro escrito sagrado que sí se conozca, escritura sagrada, usted va a encontrar que el lenguaje cambia. Cambia mucho, ¿por qué razón? Porque se reconoce como algo sagrado, muy, bueno, no sé, elegante, podría decirlo así, o es bastante, en este caso, necesario hacer una división, ¿verdad? Entre una literatura común a una literatura sagrada. Entonces, sí, la diferencia radica en la mayúscula, ¿verdad? En este caso, solo radica en las mayúsculas y en la manera en la que se escriben. Si ustedes tienen la oportunidad de agarrar una Biblia en inglés, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que al leer, por ejemplo, el Génesis, ¿verdad? El principio, si usted agarra una Biblia en inglés, se va a dar cuenta que todo el lenguaje es un lenguaje muy sofisticado. Incluso podría decir que es un inglés bastante antiguo. Es un inglés que usted lo lee y hay algunas cosas que uno dice, bueno, ¿y esta palabra de dónde la ha sacado? Y así pasa con mucha otra literatura. Entonces, por esa razón, dentro del inglés ellos hacen una división bastante grande entre lo especial y entre lo común, digámoslo así, ¿verdad? Especial y común, por decirlo así. No sé si hasta ahí yo les aclaro la duda que ustedes tengan. O si estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ok. Sí, así sería, ¿verdad? Para que ustedes conozcan un poquito, porque así va. Ya me estoy llamando con mi saliva, ¿verdad? Pregúntese acerca de esto o alguna otra inquietud que ustedes tengan. Un segundo. Un segundo. ¿Estamos bien, entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están escribiendo, ¿verdad? Así que para que lo conozcan. ¿Lo van a practicar más adelante? Sí. Lo van a practicar más adelante. Perfecto. Entonces, let's see. Can we continue? ¿Continuamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están escribiendo, ¿verdad? ¿Por qué? So, in the weather, we are going to have the rain, right? This one, rain, it's going to be drizzle, 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 drizzle. Showers, 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 showers. Rain, 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 rain. Downpour, 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 downpour. Flood, flood, flood. Cold, cold, cold. Hail, hail, hail. Slat, snow, snow, snowflake. Snowflake, snowflake. Blizzard, lizard, lizard. Temperature, temperature, temperature. Hot, hot, hot. Warm, warm, warm. Cold, 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 cold. Cold, cold, cold. Freezing, 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 freezing. Clouds, clouds, clouds. Cloudy, 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 cloudy. Cloudy, gloomy, gloomy, gloomy. Foggy, foggy, foggy. Foggy, overcast. Overcast, overcast. Overcast, overcast. Clear, clear, clear. Wind, wind, wind. Breeze, breeze, breeze. Blue's tree, blue's tree, blue's tree. Windy, I'm sorry. Windy, windy, windy. Gale, gale, gale. Hurricane, 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 hurricane. Other vocabulary, right? Forecast, forecast, forecast. Drove, drought, drought. Lightning, 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 lightning. Thunder, thunder, thunder. Rainbow, rainbow, rainbow. Rainbow, so here, questions about the vocabulary, pronunciation, meaning. Questions? No questions? What's the meaning of forecast? El forecast. El forecast es el pronóstico del tiempo. Y el día de hoy va a estar nublado, sin posibilidades de lluvia. Thanks. You're welcome. Okay. Do you like to watch the forecast? Or at least listen in the radio? ¿Les gusta ver el pronóstico del tiempo? O escucharlo en la radio? Or to watch it there in the telephone? ¿Les gusta verlo en el teléfono? No? Never done it? No? No? All right. En el teléfono. En el teléfono. Sí, fíjense que cuando da la hora, el teléfono a veces no dice y, ¿verdad? Si usted tiene la ubicación activada, le dice cómo está el clima, ¿verdad? O a veces los pronósticos del clima. But yeah, it's nice. So, any other questions? ¿Qué es el rainbow? El rainbow. El rainbow es el arco iris. ¿Verdad? Si ustedes lo miran, por acá tenemos un poquito ya dentro de figuras lo que hemos estado describiendo acá. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Lightning, ¿qué significa? Lightning, el lightning son los rayos. ¿Verdad? Los rayos. Bueno, yo creo que me van a decir, mire, teacher, díganos qué significan todas. ¿Verdad que sí? Mira, la risa ya la están delatando. Así es, ¿verdad? Que va a ser tan para todos. Ok, ya la risa la están delatando. Si no es mucha molestia. No, no es molestia, ya venía preparada. Ok. Vaya, comencemos con la primera, ¿verdad? Que es la rain, en este caso, rain, ¿verdad? Y este, el primero, drizzle, es llovizna. Lllovizna. 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 ¿Verdad? Me dicen cuando estén listos para el segundo. ¿Y rain qué significa? Lluvia. Lluvia tal cual. ¿Verdad? Lluvia. I have heard that people name their pizza's rain. ¿Lo he escuchado que algunas personas le ponen por nombre a los niños rain? Bueno, más que todo niñas. Ok. ¿Listo para el número dos? Ya. Ok, showers. Los showers son los chubascos. ¿Verdad? El downpour, ¿verdad? El downpour es lo que nosotros comúnmente conocemos como chaparrón. Un gran chaparrón de agua que se vino, dicen las personas, ¿verdad? Al buen latino. Y el buen español de España sería aguacero. ¿Verdad? El downpour. El downpour. ¿Listos para el siguiente? El downpour. Yes. Ok. El flood. Esto es inundación. Inundación. Ok. En el caso este de cold, es frío, ¿verdad? Frío, prácticamente. Frío. Y el primero es granizo. Hail. Granizo. Granizo. La segunda, que es slet. Eso, bueno, al buen español de España es agua-nieve. Y es lo que ellos conocen como yelisca. Yelisca. Llueve y cae nieve al mismo tiempo, para la gallina. Es una chelisca o agua-nieve, así se le llama. El snow. El snow es literal nieve. Perdón, Tisha. Diga. Y showers también puede ser la ducha. Sí, este, lo que pasa acá, es que una sola palabra, nosotros la tenemos para diferentes usos, dependiendo de lo que usted me esté diciendo en contexto. ¿Verdad? Si usted me dice, I'm going to take a shower, yo entiendo que usted se va a ir a bañar. ¿Verdad? Que se va a ir a tomar una ducha. Si usted me dice, oh, today there were a lot of showers where I work. Hoy hubieron un montón de chubascos por donde yo vivo, ¿verdad? O donde yo trabajo en este caso, entonces ahí depende de lo que usted me esté hablando o el contexto que usted me esté hablando, ¿verdad? Ahí va a depender de usted. Ok, gracias. Bueno. Continuamos. Ok. El snowflake, este es el copo de nieve, ¿verdad? Los copos de nieve. Y el blizzard. Y el blizzard es ventisca. Bien. Vamos con la siguiente, temperature. La temperature es la temperatura, ¿verdad? Tal cual. Hot, como ustedes saben, en todas las advertencias que vienen para donde hay superficie donde usted está cocinando, es caliente, ¿verdad? Warm, en este caso es tibio. Cool es fresco. Cool es fresco. Cold es helado. Y freezing es gélido. Al punto de congelación, ¿verdad? Gélido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí con la temperatura o vuelvo a repetir? Estamos bien. Están bien. Ok. Vamos con el siguiente, clouds. ¿Verdad? Estos son nubes. ¿Verdad? Las nubes. Cloudy es nublado. Gloomy se conoce como sombrío o oscuro, ¿verdad? Es cuando a usted le dicen, mira ahí cómo amaneció. Ah, que amaneció bien oscuro. Como que va a llover, ¿verdad? Gloomy. Foggy, en este caso, el foggy es cuando hay neblina, ¿verdad? Entonces, literalmente es neblina. Neblina o su equivalente que sería brumoso, ¿verdad? Este overcast sería la combinación entre gloomy y showers, que está nublado y chubascoso, ¿verdad? Está todo oscuro y hay, pues, lluvia intermitente, ¿verdad? El overcast. Entonces, vamos a decir que es chubascoso. Y clear sería totalmente despejado, ¿verdad? Como usted ve el cielo. Cuando no hay ninguna nube, completamente azulito, despejado. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya es dicha. Es ok. Wind, que sería viento, ¿verdad? Literalmente. Breeze es brisa. Blustery sería tempestad, ¿verdad? Windy, en este caso, es cuando hay bastante viento. Literalmente es viento, nada más. O ventosidad, le llama también, dentro del clima. Usted lo puede poner como viento. Gale, en este caso, el gale, es el ventarrón. Ventarrón. O también, cuando le dice a alguien, ¿cómo estuvo el viento? Ah, de esos vientos huracanados, que le dicen, que son bastante fuertes. El gale. Usted puede poner ahí, vientos huracanados. Y este, literalmente, el hurricane, es un huracán. Es el huracán. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, te he. Sí, ok. Vamos con other vocabulary, que era lo que nos decía, ¿verdad? El forecast es el pronóstico del clima. El drought es sequía o seco. Lining, tenemos rayos, ¿verdad? Los rayos. Y el thunder, truenos. Truenos. Rainbow, el arco iris, ¿verdad? 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 ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Hoy sí. Ok. Good, 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 good. No más preguntas respecto a esto, ¿verdad? ¿No hay más preguntas acerca de esto? ¿No hay más preguntas? No, dicho. No, ok. Entonces, pues, continuemos. Ya acá, pues, ustedes llevan un buen vocabulario con respecto al clima. ¿Qué va a pasar? Practice. Hay que practicarlo, ¿verdad? Solamente eso nos resta. Then, let's advance. It says weather and seasons around the world, ¿verdad? So, it says, right, it's a spring in Brazil. It's warm and it's very sunny, ¿verdad? Dice que está cálido y está bastante soleado. So, it's summer in Korea, ¿verdad? Let me make it bigger. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid, ¿verdad? Está lloviendo. Está caluroso. Y está húmedo, ¿verdad? It's fall in the United States, ¿verdad? Fall es el otoño, ¿verdad? En este caso. It's cool. It's cloudy and windy. Dice que está fresco, está nublado y hay algo de viento, ¿verdad? It's winter in Russia, ¿verdad? It's snowing and it's very cold. Dice que está nevando y también, pues, está helado. So, what are the seasons that we have here? ¿Cuáles son las estaciones que nosotros tenemos acá? Who can tell me? Do we have a spring, summer, fall or winter? What are the seasons that we have here? ¿Cuáles son las estaciones que nosotros tenemos acá? We have summer. Summer? Uh-huh. What else? Yes. Windy. And summer here is windy, right? Or winter. What was that? ¿Cuáles son las seasons? Nosotros tenemos summer y winter, ¿verdad? In summer, what happens? En summer, ¿qué pasa acá? Jueve. Jueve. Yeah. Sometimes rains, ¿verdad? Sometimes rains. Okay. It's hot. It's sunny, ¿verdad? You can say it's sunny. What else? What else? ¿Qué más tenemos en el verano? Nosotros acá. Okay. Clear. It's clear. Sometimes the, well, in this case, the sky, right? It's clear. Yeah. Sometimes. That's true. And what happened in winter here? Do we have snow? ¿Qué pasa en el invierno acá? ¿Tenemos nieve nosotros? Yes. Yes. No. 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 Ya nos hubiera been freezing, ¿verdad? We got the rain, right? We got the rain. What else? Sometimes it's windy, right? Sometimes it's windy. Sometimes in chalate, chalatanango. Las pilas. Does it snow? Or does it freeze? Snow. Antirremilante. Really? Oh, really? Oh, my God. Wow. I didn't know that. ¿No sabía eso? Sí. Hay fotos donde aparece como escarcha. Las pilas están, bueno, tienden a escarcharse bastante. Oh. No sabía eso. Si alguien tiene esa fotografía o tiene algún video así, compártalo, ¿verdad? Y lo vemos. Because I didn't know that. That it was freezing here. Right. So, but that's really good. I think, well, the strawberries and as well the grapes, they are able to grow in those type of weathers. Creo que lo que más crece en ese tipo de clima son las fresas y las uvas, ¿verdad? Porque ellas necesitan lo frío. No sé si cultivan por ahí eso. Melocotones y hortalizas. Melocotones y hortalizas. Imagínense. I didn't know that. Yo no sabía eso, ¿verdad? Thank you for sharing, Oscar. Gracias por compartir. So, someone else that has any other experience like that? ¿Alguien más que tenga una experiencia como esa? No one else? No one else? Okay, so if there is no one else, do you have any question regarding to this image? ¿Tienen ustedes alguna pregunta con respecto a esta imagen? ¿Nadie? ¿Todo bien? Okay, I'm going to take the silence as a chest. So, let's continue here. Here we have, it's very cold, right? Tenemos una que nos dice que está bastante helado. We are going to have, once again, Beth and Julie getting out from the laundromat, right? So, here we have, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is unwarm and I'm not wearing books. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Once again, right? Do you have questions regarding to the vocabulary or pronunciation? Do you have questions? Do you have questions? Okay, no. Matter, teacher? Matter. Matter. Ah, matter. 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 Ah, esta es una palabra completa, ¿verdad? Prácticamente, what's the matter? Sería, ¿cuál es el problema? O qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente? Entonces, eso sería. Es una palabra completa, ¿verdad? Es una frase ya hecha. ¿Alguien más? Coat, ¿qué significa? Coat. 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 ¿Ese? Coat. Sí, exacto. Oh, that one. Okay, es el abrigo. Es un chaquetón, prácticamente. ¿Verdad? Es un abrigo, un chaquetón. Así lo podríamos definir. De esos que son bien largos, no sé si ustedes los han visto. Son unos chaquetones, pero enormes, tanto para caballeros como para señoritas. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Sí. Preguntas, otra duda que tengan, ¿no? ¿Bots? ¿Pichos? ¿Sí? ¿Bots? Son las botas, como las de Julie, acá. No sé si ella es Pat o la otra es Julie, pero las que tenemos acá son botas. ¿Verdad? Okay. Okay. ¿Alguien más? No, estamos bien. Okay. Si estamos bien. Quiero dos voluntarios. O puedo escoger. ¿Voluntarios o víctimas? ¿Voluntarios o víctimas? Víctimas. Víctimas. Ah, bueno. Gabi, you are first. Ay, qué gusto. Pues sí, me están diciendo que es un mafo. Quiero ver. Vamos a ver. Tim Marín de Dopingüe. Marito. Marito. Mario. Mi Mario no está aquí. Es correcto. Pícame, fue. Me lo ocurrió. No, aquí está. Sí, chévere, aquí estoy. Ah. Ay, Marito, ya me había afligido. Okay. Marito, usted va a ser Julie. Y Gabi va a ser Pat. Go ahead. All right. Oh, no. What's the matter? It's smorgy and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is wear and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Tens, Julie. Okay, thank you. So be careful, right? This one. What's. 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 It's snowing. 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 Cold. 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 Warm. 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 Boots. 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 Coat. 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 Besides that, everything is fine. Alguien aquí le gustaría participar. Ajá. Go ahead. ¿Y qué quiere decir snowing? Snowing. Nevando. Ajá. 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 Sí. Pero diga aquí que la nieve, cuando nosotros decimos snowing, o cuando dicen snowing allá, es como cuando nosotros decimos aquí que estás hirniendo. ¿Verdad? Que ya un buen ratito debajo de esa lluvia, a usted lo moja. Entonces, es lo mismo allá. No es como una ventisca, ¿verdad? No es como una tormenta de nieve. Entonces, las tormentas de nieve, por lo general, duran días, tapan los caminos, y la gente no va a trabajar ni a estudiar. Porque no se puede pasar. Entonces, aquí es como que el snowing es como que solamente esté lluviznando, como lo que nosotros decimos acá. ¿Verdad? Así sería un poco el clima allá. Bastante complicada la nieve. La nieve es, podríamos decir que a veces puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Igual que la lluvia. Esto sería nevando, ¿verdad? Nevando. ¿Algún voluntario? ¿O escojo otra víctima? Miren, Gaby, víctima, dice. Víctima, dice. Bueno, como nadie quiere. Carlitos, gracias. Jaime. Carlitos va a ser Pat y Jaime va a ser Juli. Ok. Ok. Alright. Let's start. Aquí estoy. Ok. ¿Usted comienza, Carlitos? Go ahead. Oh, no. What's the matter? It's very cool. Are you wearing your gloves? No. No. ¿Cómo se pronuncia? No, we. No. They're at home. No, Taylor. I'm Homer. Were you wearing your coat? What? It war It war Guaro It war It war We are But Okay. Let's Take a taxi Tax. Juli. ok thank you very much so this one is a wearing 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 yes thank you thank you very much and I need just last couple una última pareja alguien gusta hacerlo what do you mean escojo víctima ah escojo víctima ok me llamaron a Marvin Marvin está por acá si tiene el micrófono activo yes ah ok y Oscarito también Oscarito va a ser Pat y Marvin va a ser June go ahead oh no what mother it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no they're at home were you wearing your coat but my coat is warm and I'm not wearing boots ok ok let's let 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 a taxi thanks yuli thanks thank you so this one right let's take a taxi let's take a taxi este este es cold 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 escucho que ustedes me lo bueno la mayoría que estuve escuchando me lo pronuncian con o como cool pero no es cold 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 al final lleva una lleva una d entonces es un poquito cold 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 besides that creo que estamos bien hasta ahí muy bien bien hecho todos gracias por participar questions do you have any other questions tienen preguntas you said wearing que significa wearing es llevar puesto llevar puesto el verbo es wear sin el ing nosotros vamos a ver el ing el verbo es wear sin el ing verdad entonces es llevar puesto esto es llevar puesto que cosas usted puede llevar puestas accesorios como por ejemplo en este caso un collar aretes la ropa en sí verdad el tipo de calzado etcétera usted utiliza makeup verdad nosotros las señoritas utilizamos makeup verdad eso es un use entonces este llevar puesto se limita a accesorios y a ropa accesorios y ropa ok alguien más que tenga alguna pregunta no así estamos bien fashion entonces vamos a continuar y eso es lo que vamos a estudiar el que es el presente continuo o lo que tenemos para esto de present continuous statement and conjunctions luego vamos a utilizar las conjunciones verdad y yo les voy a explicar cómo se utilizan cada una de ellas pero primero a lo primero el presente continuo es el presente que nosotros utilizamos para acciones que están pasando en el momento que nosotros estamos viendo esa acción eso está pasando en el mismo momento que yo estoy viendo por ejemplo por decirlo así veamos un ejemplo rápido por ejemplo ahorita esto es lo que nosotros estamos haciendo ¿verdad? I am studying English uno de cada uno de ustedes por individual ahorita si seríamos como grupo esto es lo que está pasando we are studying English en mi caso ¿qué estoy yo haciendo? I am talking está pasando en este momento ¿qué es lo que están haciendo ustedes? you are listening ¿alright? ustedes están escuchando you are paying attention ustedes están poniendo atención entonces todas estas cosas que nosotros hemos puesto a cabo todas estas oraciones que nosotros tenemos acá son cosas que están pasando en este mismo momento entonces presente continuo es para eso para cosas que están pasando al momento en el que yo estoy hablando ¿seré yo el hacedor? puede ser usted será alguien más también ¿verdad? puede ser alguien más el que lo esté haciendo o que usted solamente sea el que está observando la situación entonces no necesariamente yo estoy haciendo sino que estoy observando yo estoy viendo o yo estoy haciendo cualquiera de esas dos fíjense que ya son las días pero debido al inconveniente con el audio ¿verdad? se recuerdan que yo cerré y volví a para abrir la la conferencia no sé si gustan quedarse y continuamos con la idea o we make friends ¿queremos? ¿yes? ¿no? ¿sí? ¿ok? ok bueno entonces continuamos con la idea ¿verdad? muchas gracias por quedarse de igual manera ¿verdad? entonces esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando ¿de dónde sabemos nosotros que tenemos presente continuo? el presente continuo se forma con esto con la forma ING ¿verdad? esta forma ING de ING form ¿y qué es esta forma ING? por ejemplo a nuestro español él está jugando fútbol ese ando ¿verdad? este ando de jugando es este ING ¿verdad? entonces sería he is playing football ¿verdad? y así es como se forma entonces esta ING es el ando o el endo dependiendo de la finalización del verbo que usted tenga y es ahí donde nosotros formamos el presente continuo el presente continuo va a estar formado de algo bastante interesante que va a ser su sujeto y como auxiliar por primera vez ustedes van a ver el verbo B porque aquí este verbo B no pinta nada ¿verdad? él no pinta nada aquí el principal es esto el playing que es jugar ¿por qué? porque es la acción que esa persona está haciendo entonces consideramos este verbo B como un auxiliar tal cual tomemos este mismo ejemplo para hacer el primer patrón que sería las bueno en este caso las affirmative statement ¿verdad? tenemos el sujeto más ver B ¿verdad? el ver B en este caso en cualquiera de sus formas es R R Jesus Christ M is R plus blur or action bear in ing form plus the complement y así es como sería el sujeto ¿verdad? que sería he en este caso el verbo be en cualquiera de sus formas am is or are que sería pues el is que nosotros tenemos acá un verbo de acción que es play en su forma ing agregando de playing y el complemento ¿verdad? que es football aparte de este football usted podría tener lo siguiente right now en este momento entonces como marcador de tiempo usted puede tener right now ¿verdad? podría tener usted esto como un marcador de tiempo ¿verdad? y así se tira tenemos la primera no sé si está acá ustedes tienen alguna pregunta duda comentaría ¿lo ven difícil? ¿no? ¿está fácil? y Gaby solo me sonríe sería aprenderse los verbos vaya para los verbos este quizás no es tan necesario que se aprendan tanto action ver sino que sería que ustedes se aprendan las reglas porque aquí vamos por reglas lo que sucede es que los patrones si ustedes se fijan desde lo que estamos viendo son repetitivos entonces lo que aquí manda es la regla en general ¿verdad? las reglas del spelling para cada uno de ellos entonces yo tengo que recordar dos cosas importantes ¿para qué se ocupa? ¿cuándo lo voy a ocupar? ¿y qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿verdad? esas tres cosas son lo importante ¿para qué? ¿cuándo? ¿y qué voy a cambiar? entonces acá en el presente continuo era lo que yo les decía al principio ¿cuándo lo van a ocupar? lo van a ocupar cuando sea una acción ¿verdad? exactamente sería una conjugación de verbos y lo segundo ¿verdad? es en qué momento cuando yo quiera decir qué es lo que está pasando con alguien y lo tercero es en este caso cómo yo voy a cambiar el verbo ¿verdad? cómo yo voy a saber que va entonces ahí depende permítanme ahí depende mucho de lo que ustedes vayan a hacer o vayan a ocupar lo vamos a ir viendo lo vamos a tomar con calma porque este esto quiere tiempo para asimilarlo un poco porque es algo nuevo que ustedes van a ver solo hemos estado viendo verbos ¿verdad? entonces este nuevo porque incluimos el B más otra cosita más que es el ING form entonces no se preocupen que sí que al principio le da uno su dolor de cabeza pero después es fácil de ocuparlo ¿verdad? solo hay que recordar y pues les agradezco mucho por haberse quedado debido al inconveniente con los micrófonos nos vamos a ver el día de mañana si nos lo permite así que pasen buenas noches descansen cuídense mucho take care and thank you for stay here bye teacher buenas noches chau